Cuando este estado no interrumpa, porque a este estado no le conviene que una región se desarrolle. Ahí está, 200 años con capitalismo, 200 años con este estado, 200 años con la derecha, 200 años con los eruditos, con los capaces, ¿verdad? Con los inteligentes. Dame una región desarrollada. ¿Sabes qué han desarrollado estos inteligentes? Entonces, el capitalismo y este estado han desarrollado tuberculosos, idiotas, estúpidos, delincuentes, fumones. Ese es el trabajo del capitalismo. Eso es, fíjate, y ahí está pues, ahí está. Han hecho que el campo venga a la ciudad. Y la ciudad, que es Lima, está bordeando los 13 millones, una provincia, 13 millones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pues, compañero? No hay dónde movilizarse. Miren, un distrito, ¿sabe cuántas mototaxis hay? 20.000, un distrito. Multiplica por 48. ¿Cuántos colectivos hay? ¿Cuántos carros autoparticulares? ¿Cuántas combis? ¿Cuántas? Oiga, amigo, ¿y sabe lo que ha dicho Dina? ¿Sabe lo que es su mensaje? Que dio el 28 de julio. Que para solucionar el problema de Lima, más transporte. ¿Qué te parece, amigo? Oiga, no hay una visión de estadista. No hay una visión de visión. No hay nada de eso. Oiga, amigo, si tú quieres solucionar el problema de Lima, tiene que haber una reunión con todo el Estado y ver cómo desprogramos Lima, porque Lima está sobrepoblada. Vivimos unos encima de otros. Fíjate, ya no hay cerros para ocupar. Ya no hay cerros tan copaditos donde la gente se está yendo a las riberas y los hombres del campo siguen llegando a Lima porque allá no hay desarrollo. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Este Estado, pues, que dice ser más inteligente porque no quiere desarrollar el campo. Si hubiera desarrollado el campo durante los 202 años, no estaríamos acá nosotros. Acá habrían, ¿cuántos? De 13 millones, 200 mil. Fíjate, ¿y quiénes serían abajo? Esto fue los grandes comerciantes. El grupo Romero, Gran y Montero, Buenaventura. Esos son los ladrones. Con este Estado, que al pobre lo están buscando para cobrarle impuestos, pero no le interesa cómo vives. Eso es. Por eso a mí no me gusta capitalismo, pues, compañero. Ahí está. Fíjate, 202 años vivimos con este Estado. Ahí está. ¿Alguien se habrá puesto a hacerse una autocrítica? No. Ellos dicen, nosotros no tenemos la culpa. Ustedes tienen la culpa. Nos echan la culpa a nosotros. Fíjate, como si nosotros hubiéramos gobernado. Como si nosotros tendríamos el control del Estado. Bueno, fíjate. Bien, compañero. Bien. ¿Alguna otra participación? Sí. El Estado, ¿por qué le dio esa pregunta? ¿Por qué el Estado, a un obrero que transforma la materia prima a producto, gana 1.100 soles? El capesino, la microcapesino, gana 1.500. ¿Por qué el Estado, a un obrero que el cardenal le paga 20.000, 25.000 si no produce? ¿Por qué el Estado le paga esa cantidad con la plata de todos los trabajadores, de todo el país, además de la fuerza productiva? Es que la OI, la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano de las Naciones Unidas, es el que controla el trabajo en el mundo. El Estado, tiene 198 secretarios, uno de cada país, para legalizar la plusvalía y el plusproducto. ¿Qué hago yo con esa ley? Lo hago trabajar al obrero, 8 horas y le pago una hora. Las 7 horas no remuneradas, para mí es excedente, utilidades, ganancia. Para el obrero, ¿qué es? Plusvalía. Y del producto que hace el obrero, por ejemplo, el obrero recoge el algodón, lo coloca en la máquina, le pone el valor agregado y saca el hilo, la tela. De ese producto no me dan nada. Se lleva plusvalía de mis horas de trabajo no remuneradas y se lleva plusproducto. Entonces, yo no puedo desarrollarme como ente productor. ¿Qué voy a hacer con 35 soles diario? Tengo que pagar departamento, tengo que pagar educación, salud. No me alcanza 35 soles, me voy a enfermar. Y al capitalismo le conviene que tú te enfermes, porque el capitalismo gana. ¿No ves que él tiene el mercado de los fármacos? Por eso la Organización Mundial de la Salud dice, al enfermo no lo mates ni lo cures. Manténlo enfermo. ¿Qué te parece? Para que compres. Oiga, por eso, por eso, no hay desarrollo. ¿Qué tengo que hacer yo como ente productor? Tengo que tomar, no quitar lo que me pertenece. ¿Qué me pertenece? La materia prima, el algodón. ¿Qué me pertenece? La máquina y el producto. Y soy yo el que tengo que manejar la balanza comercial, las exportaciones e importaciones. ¿Para qué? Para desarrollarme como ente productor. Dos. Para desarrollar mi comunidad, mi región y el país. Eso no lo quieren ellos. Tú solamente tienes que ser trabajador y trabaja callado. Porque si me reclamas, te despido. Y las leyes lo emparan. La carta magna lo empara. El capítulo económico que dice, libre mercado para propiedad privada. O sea, ellos pueden hacer lo que les da la gana con nosotros. La carta magna lo empara. Y la constitución política del Perú no ha cambiado. Ha sido reformada. Pero a la medida y al tamaño de ellos. No de nosotros. Por eso es que la carta magna, amigos, dicen. No me cambien la carta magna. Porque si la cambian, el Perú se viene abajo. No, ellos se vienen abajo. Nosotros no. Ya, compañero. Bien. Bien, amigos. De repente, otra participación. Jorge, para complementar lo que yo le hice esa pregunta. ¿En qué sentido? ¿Por qué gana un cardenal? Ya usted ha explicado. Es cierto. 20.000 soles, 25.000. El sistema capitalista tiene un brazo filosófico. ¿Cuál es? ¿El materialismo o el idealismo? El idealismo. La concepción divina. Y yo te pregunto. ¿Siempre existió la concepción divina? Surge después de 10.000 años. En la sociedad esclavista. ¿Y quién instaura? ¿El esclavo o el esclavista? El esclavista. ¿Para qué? Para poder detener los reclamos del esclavo. Que ellos lo habían dicho esclavo. Oiga, amigo. ¿Cuánto duró la sociedad primitiva? Dos mil y pico de años en la sociedad esclavista. Luego mil años con el señor feudal que reprimían al siervo, con la monarquía absoluta y la iglesia, y ahora la santa inquisición. Fíjate, sirven a ellos. Por eso, el Estado le da el aval al sacerdote para que haga lo que quiera con los filigreses. Haz lo que quiera, pero eso sí, me haces un trabajo. Organiza, moviliza, y al que tiene hambre, dile que no solamente de pan vive el hombre, dile que también vive del Espíritu Santo. Y eso hace la iglesia. Cuando vas a la iglesia, dice, padre, tengo hambre. Un momento, no solamente de pan vive el hombre. ¿Qué? ¿Y de qué se vive el padre? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo se come eso? No, no, no. Reza, ora, ayuna, y te vas a llenar. Y el ignorante, ¿qué? Ahorró 20 soles. Le gustó. Pasa una semana, tuberculoso. Entonces, compañero, todos lo han trabajado. Dejan cuenta, amigo. Por eso, por eso el Puno, ahí no está. Mira, el sacerdote Luis Figari. Luis Figari de Sodalicio. Violó a más de 70 niños en el altar. En Chile quemaron más de tres iglesias cuando llegó Francisco. ¿Por qué? Porque no le pasó nada. A los violadores, que eran los sacerdotes. Acá, los agraviados de esos 70 niños presentaron el expediente ante el juez, fiscal y el congreso. ¿Qué le dijeron? Señor, ¿quién violó? El sacerdote Luis Figari. Ah, eso no es violación. ¿Qué es, señor juez? Eso es pecado. Y eso no lo vemos acá. Eso lo ve Dios. ¿Qué te parece, amigo? ¿Hay notas o alicio en el Vaticano, paseándose con Francisco? Eso es peco, compañero. ¿Tú crees que yo voy a mandar a mis hijos a la iglesia? ¿Ah? Ah, compañero. Oiga, mira lo que es la historia. Por eso documentate. No me creas a mí, pero documentate. Por eso, ¿quién le paga al credo? ¿Quién le paga? Es una cartera. ¿Qué cartera le paga al credo? La cartera de justicia, del Ministerio de Justicia. ¿Quién le da el dinero? La cartera de Economía y Finanzas. ¿De dónde saca el dinero? Del Presupuesto Nacional de la República. ¿Qué es eso? Nuestros impuestos directos e indirectos de todos nosotros. ¿Qué te parece, amigo? Por eso, Puno, mira lo que ha dicho. Señores, acá se acabó la estafa. Vengan, señores, los monseñores, los cardenales, vengan acá. ¿Con quién están? ¿Están con el pueblo puneño o están con el diablo? Y si no, se van. Oiga, ahora en Puno, las iglesias se están quedando vacías. ¿Y en qué se están transformando? En Centro de Instrucción Científica de los Niños. ¿Qué te parece, amigo? Bien, compañero. Palmas, compañero. Palmas para vosotros. De repente, otra pregunta, compañero. Sí, sí. ¿Alguna otra participación, compañero? Sí, ninguna. Prosigo. Sí. Eso me hace recordar cuando yo estaba en primaria y secundaria. Y en esa época, yo tengo un mes secretario, en esa época enseñaba los cursos de religión. Había siempre el curso de religión, había un cura en cada colegio sobre el curso. Pero yo, cuando estaba en primaria, siempre el padre, para comenzar ese curso de religión, le decía a nosotros que Cristo nació del Espíritu Santo. Cuando yo estaba en secundaria, ese mismo cura, cuando ya estaba en secundaria, también me decía que Cristo nació del Espíritu Santo. Entonces, yo le hice una pregunta. Padre, en primera y secundaria usted dice que Cristo nació del Espíritu Santo. Entonces, déjame entender cómo un espíritu puede embarazar a una mujer. En lugar de explicarme, me jaló del curso. Con eso quiero que usted explique eso. Es que los términos, compañeros de Espíritu, los términos del alma, son términos abstractos. Son términos que no se pueden demostrar y por eso es que le imponen. ¿Cómo un Espíritu Santo, según la Biblia, va a embarazar a una mujer? Es un absurdo. Tú eres creyente. Tienes tu señora. Y tu señora sabe que tú crees en la Biblia en Dios. Aparece embarazada. Tú le preguntas, María, ¿cómo estás embarazada si yo no he tenido relaciones? Y como ella sabe que tú crees en Dios, te dice, me embarazó el Espíritu Santo. Y tú tienes que creer, pues, porque crees en la Biblia, ¿verdad? Nace tu niño, un negrito. Lo miras bien y recibe, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo es tu vecino, el Nero Candela? Entonces, ¿cómo vas a cambiar? Si vas a ser un papá mío. Si todo un cuento, pues, obviamente. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Proximo entonces. Hemos analizado el problema de Latinoamérica. Estamos viendo cómo en el Ecuador se despunta Luisa González, de la izquierda. Estamos viendo cómo en Argentina, Bukele cae. Oh, perdón, Milei cae. Y Fernández se alineó al BRICS. En esta séptima cumbre que terminó el día jueves. Oiga, ya hay cosas que en Norteamérica ha entrado en crisis. Económica, política, social y tecnológica. La China con la nueva ruta de la seda. La China con el Internet cuántico lo ha desplazado. Hoy en día la China tiene un megapuerto que lo está construyendo. El más moderno del planeta. Mucho más que en Norteamérica y de México. En Changái. Y con eso va a ser y va a ganar la guerra geopolítica en América Latina. Norteamérica desesperado. No pudo conquistar o no pudo invadir Ucrania. No pudo invadir el Mar Negro, Crimea y el Mediterráneo. Porque eso eran las intenciones de Norteamérica. Hoy Norteamérica en crisis. La deuda externa es de 31 millones de dólares. Recesión en Norteamérica. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está? Dame un país desarrollado durante más de 200 años. Dame uno que haya desarrollado el capitalismo. Si me das un país, ahorita yo me voy. Ni más vengo. ¿Qué país se ha desarrollado? En el Perú. Dame una región. ¿Qué haya desarrollado? No hay. Pues no hay. Lo que se han desarrollado son grupos de poder. Si han desarrollado en Norteamérica los yanquis, no. Se ha desarrollado ese engendro que dejó el anglosajón con el yanqui. Lo que Fede, lo Morgan, lo Hamer, lo Ford. Pero el pueblo norteamericano sigue empobrecido. Tal es así que John Bader ha grabado el impuesto a los archimillonarios. Y lo que ha recaudado, le está dando bonos, dan y vas al pueblo norteamericano para que no insuljan. ¿Qué te parece? Eso es desarrollo. No fue compañero. Desarrollo de un país, ¿sabe cuándo es? Cuando su pueblo acción. Cuando sus trabajadores. Cuando la nación esté a la altura de la industria. Y son estas las que manejan la balanza comercial. Las exportaciones, importaciones. ¿Tú crees que eso lo va a permitir el capitalismo? Jamás, pues compañero. Otros vienen y me hablan de los países nórdicos. Oye, yo le pregunto. ¿Y qué política económica se desarrolla en Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera? No sabe. ¿Has leído, hijo, a Bonhaillet? ¿Has leído, amigo, un poco de lo que es esas dos grandes obras de economía? En 1944-1960, el camino a la servidumbre, los fundamentos de la libertad. ¿En quién se basa Bonhaillet? Se basa en la escuela liberal de Adam Smith. ¿Y filosóficamente en quién se basa? En el filósofo Immanuel Kant. La filosofía kantiana. Pues es compañero, en un país nórdico no hay monopolio. Las empresas se han desarrollado. ¿Y esa empresa nacional en qué se transforma en este modo de producción? En una transnacional. ¿Y una transnacional qué hace? ¿Han detectado sus capitales en los mercados del tercer mundo para qué? Para absorber plusvalía, plusproducto y llevarse a la riqueza. ¿Eso es desarrollo? Bien, compañero. Bien, amigo. ¿Alguna otra participación? Desarrollo para la transnacional que se la lleva todo. Así es. ¿Alguna pregunta por ahí en las redes? Almito, acá dice pregunta de... ¿Qué es desarrollo? ¿A qué se refiere? Cuando hablo de desarrollo, Estoy hablando del ser humano. Estoy hablando del pueblo de un país. De los habitantes. Si ese pueblo, esos habitantes, no se han desarrollado, no hay desarrollo. ¿De qué vale que el Perú tenga maquinaria? ¿De qué vale que el Perú tenga puentes? Tenga obras. ¿De qué vale? Si nosotros somos explotados. Si el sueldo que ganamos, el jornal, el salario es controlado por las emisiones inorgánicas, el dinero. ¿Y quién es el dinero? Ellos. Y ponen el precio y el valor a la vida, al cuerpo, a la salud, al jornal, al salario, al sueldo. Y yo, como capitalista, te pago para que tú sobrevivas, porque yo soy el que vivo. ¿Me dejo entender? Te hago creer que eres dueño. No, amigo, tú no eres dueño de nada. Yo soy el dueño del globo, porque te lo arrebaté, te lo quité. Y si tú quieres quitarme ahora el globo, me tienes que hacer una revolución. Así como yo lo hice cuando aplasté a los señores feudales la gran revolución francesa. Ahora me toca gobernar a mí, con la propiedad privada. Y yo no voy a gobernar para ti. No, no, no. Tú vas a seguir siendo explotado, mientras que yo esté en el planeta. ¿Está claro, amigos? Sí, está bien. Si no está claro, pues pregunten, pues compañero. Pero no peleamos, ¿ah? No, compañero. ¿Entrecambiamos ideas, ya, amigo? Vean, acá no estamos en la época del fujimorismo, que alguien quería rebatir a la cárcel. Desapareciar. No, acá no, compañero. Eres fujimorista, bienvenido. Eres aprisiquiardista, bienvenido a todas las psicologías. Acá tocamos doctrinas, principios, ya, compañero. Bien, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Sí. En aquel tiempo, cuando el Ministerio de Transporte, tenía maquinario, tenía todo. Desde que, no se ve, lo dejó en la transnacional, ya no tiene nada. En el Ministerio de Transporte, ya, antes hacía carretera todo. Hasta con eso mismo en el Ministerio, hubiese hecho carretera, hasta por decir, este, Panamericana, ese, quizás es un viaje. ¿Qué le ha dado? Ahí se lo tiene pisado, es en la transnacional esa vez. Sí, pues, mire, compañero. A mí me dicen que el fujimorismo saneó la economía. Yo te pregunto, ¿a cuánto encontró Fujimori la deuda externa que lo dejó Alan García? 18.934 millones de dólares. ¿A cuánto lo dejó Fujimori? A 30.000 millones de dólares. ¿Qué saneó? Compañero Fujimori instauró el pragmatismo y el neoliberalismo. ¿Tú sabes qué es eso? Por eso cuando vienen los amigos fujimoristas, yo les pregunto, a ver, explícame qué es el libre mercado y qué es el pragmatismo. No saben. Quieren pelear. Yo no estoy acá para pelear, amigo. Yo estoy acá, amigo, para aportar un poco de lo que he leído en mi carrera política. Ciencias sociales, para eso estoy acá. Y si tú has leído más que yo, oiga, te escuchamos. Y contribuyes al desarrollo del auditorio, de la asamblea, ¿verdad? Esas son las intenciones de nosotros. Pero no imponer, yo no estoy imponiendo. Estoy dando a conocer lo que he leído. ¿Ya, compañero? Bien. Sí. ¿Qué es el pragmatismo? A ver, ¿alguien sabe qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una corriente filosófica de un gran filósofo norteamericano. Charles Peirce. Y Charles Peirce, ¿sabes qué dice? Dice que el pragmatismo es la práctica de este orden social por encima de las ideologías. ¿Y qué es ideología? Un sistema de ideas que se refleja en la mente del hombre. ¿Qué? Sus relaciones materiales de existencia. Y que éste la proyecta a un determinado objetivo de desarrollo social. Por eso, Fujimori dijo, acá se terminaron las ideologías. ¿No recuerdas, amigo, el 90? Oiga, Charles Peirce dice que el pragmatismo tiene dos postulados. La sensación de duda y el fijismo del creacionismo. ¿Qué es la sensación de duda? Que de lo que tú has hecho, no lo has hecho. ¿Y qué es el fijismo del creacionismo? De lo que tú has hecho, no has hecho. El único que lo puede juzgar es Dios. Oiga, Charles Peirce dice que el pragmatismo tiene tres métodos para reprimir a la humanidad. El método de la tenacidad, el método de la autoridad y el método de la ciencia. Este último, basado en el instrumentalismo. ¿Qué es el instrumentalismo? Es una corriente filosófica donde el opresor puede valerse de todas las herramientas para reprimir a la humanidad. Y eso es lo que hizo Fujimori. Mira lo que hizo con las universidades. La militarización era un crimen, un delito ser joven y estudiante. Y peor si llevabas una obra debajo del brazo. Oiga, amigo, mira lo que hicieron con los estudiantes que tenían ideas contrarias al capitalismo. Mira lo que hicieron con los trabajadores. Despidieron a cientos de miles de trabajadores y las empresas las remataron. Mira lo que hicieron con las campesinas. La esterilizaron en contra de su voluntad. Y si, si, amigo, si vamos a hablar de eso, nos vamos a demorar días. Por eso, compañero, ¿por qué crees que cuando Keiko postula, pierde? Cada vez que postula. Porque el pueblo peruano se acuerda de lo que hizo. Y así postule mil veces. ¡Mil veces se va a perder! Porque el pueblo peruano, amigo, en toda esa década, fíjate, y hasta ahora está reclamando. Bien, compañero, bien, amigo, bien. Compañerito, gracias, compañero, gracias. Voy a proseguir, voy a proseguir, compañero. Pero de repente hay compañeros que quisieran aportar a esta clase. Entonces, todo mi talento, ya pegó. Entonces, empiezo por este lado. Los amigos que quisieran aportar voluntaria, aportan, compañero, ¿ya? Empiezo por acá, termino por este lado y seguimos con las preguntas. Gracias, compañerito, muy agradecido, gracias, hijo, gracias, gracias, por ahí, gracias, hijo, gracias, 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 gracias. Gracias por ahí. Gracias, gracias. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Gracias por acá. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Gracias por ahí. Bien, bien. Vamos para acá. Bien, vamos para acá. Bien. ¿Dónde está? si hay compañeritos hay compañeros que me solicitan algunos documentos de lo que hemos hablado hay documentos de lo que hemos hablado por ejemplo, ahí está la historia de la santa inquisición ya compañero, pásame esa bolsita ahí está la historia de la santa inquisición ya amigo, ahí está acá también está ahí está la comida que envenena los productos los productos químicos, tóxicos, etc esta es la comida que envenena ya amigo acá también está cómo desarrollar una asamblea y cuántas clases de asamblea hay ya amigo, esto tenemos que saberlo todos ya amiguito acá también está el imperialismo fase superior del capitalismo lo dice el gran Lenin ya compañero ahí está las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios ya amigo acá no, dame la santa tienes que ponerla acá no, es que que lo ponga ahí pide ponlo pide ponla acá ahí está la minería consecuencias y cómo defender nuestras tierras ya amigo un documento bien didáctico ahí está las 141 contradicciones de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acá también está ¿no? escuela sindical ¿a qué llamamos escuela sindical? ¿cómo se pasa de un trabajo reivindicativo a un trabajo político ideológico a eso se llama línea de masas ya compañero acá también está de donde parto yo materialismo histórico materialismo dialéctico 1844 Carlos Mar y Federico Hedges ¿a qué le llama materialismo dialéctico? a las leyes que rigen en la naturaleza la ley del cambio del movimiento la acción recíproca la interacción de cuerpos opuestos y las transformaciones ¿a qué se llama materialismo histórico? a las leyes que rigen en la sociedad ¿cuáles son estas? la sociedad primitiva esclavista feudalista capitalista 100.000 años 5.000 1.000 años ¿ya compañero? ahí está acá también está no ¿cómo se debe estudiar aprender saber leer escuchar cuando ustedes compren un libro amigo primero identifiquen la posición política y filosófica del autor no te la dicen si no no lo leas pues compañero para que sepa que estás leyendo ¿ya amigo? un documento de las amargas ¿ya? ¿ya? ¿sí? ¿sí?